Hasta no tener el reporte final del número de estudiantes, la Secretaría de Educación Municipal no podía realizar la licitación pública para convocar a las aseguradoras que brindaran el servicio a los escolares. Esta semana se hizo el pliego de condiciones. Para que quienes quieran hacerse partícipes de esta licitación pública, pues así presenten los documentos y sugerencias necesarias o que ellos estimen pertinentes dentro del pliego de condiciones que nosotros estipulamos para poder contar con este servicio y poderle brindar el seguro estudiantil a toda la población estudiantil de nuestro municipio de Ocaña. Cuando hablo de todo, estamos enmarcando la población tanto del sector urbano y rural. 19.863 estudiantes serán cobicados con este seguro por valor de 100 millones de pesos provenientes de la Ley de Transferencias.